Esta es una producción de Grupo Fórmula. No, pero si está gacho que se hagan los pacíficos así. Era puro guardia, gordo, bofo, qué bueno, porque cinco pasos y además se lanzaron todo el tiempo. No, es cierto, lo bueno es que son unos gordotes ahí que no pueden encaminar. Hay que decirlo, el presidente López Obrador no es pro derechos humanos, ¿eh? No sé si esté bien o mal, pero no lo es pro derechos humanos. No está bien, no, ya. La Cámara Nacional de Derechos Humanos no... Oye, ¿y no hace poco dijo el señor que iban a recibir a los migrantes y que les iban a dar visas para trabajo? Antier, Antier, Víctor, en el informe dijo, ¿no? Sí, en el informe, no, no, era muy cuco ahí con los pobres migrantes, con los narcos, papá. Llévate el mismo equipo así a Sinaloa, ándale, miralleta a Maulipas, a ver cómo te pones, güey. Hay muy machinas y muy valientote con las pobres señoras cruzando lonches y agua para ir a trabajar. Pónteles así, ándale, ven a Maulipas, ven a Tabasco, cabrón. Y justo, justamente, y hay que ser, a ver, nos puede gustar la migración o no, pero al final no deja de ser, este, gente de necesidad. Familias que salen y pues se te habla de mi corazón. Muy machinas, muy pistolitas ahí, cosas. Ahora sí ya valieron, a ver, dile así a las campas de los narcos. Bueno, 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 los, los, los de la migra estaban muy, muy, con el hociquito caliente porque traían a la Guardia Nacional atrás. Sí, así como no. Pero así con los narcos, así con los narcos, que le hagan así en Tijuana, que le hagan así en Sonora, que le hagan así en Culiacán, en Hermosillo, en, en Tabasco, en Chihuahua. Ahí hay, hay muy, muy machinas ahí en Chiapas, con los pobres cinditos, métase ahí con los, con los gorrujos, a ver si muy, a ver si muy valiente. Oye, como, como el meme de, de Morty, hizo la linda, pues no que defendía los. No, ahí está. Lo pregunto, pues es que son los que saben. Pero es que es eso, se les olvida, ¿no? ¿Por qué luego, luego a meterme al año? No, me pregunto. Es que es cierto. Es que, güey. Se le prendieron los ojos a tu cráneo satánico de atrás, Víctor. No, 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 no escuches. No, no te va a hacer nada sola. ¿Tienes problemas con Dios, Víctor, o qué? No, no, no. Víctor tiene razón. Oye, están muy gallitos, muy gallitos de, ay, es que los derechos humanos. Véncale, papá, ahí está, mire, está toda la problemática ahí en Michoacán. 15 días que los vas a Michoacán, güey. Así con esos mismos los afganas que llegaron. Las afganas, cinco afganas, ay, pásele por acá, señor. Oye, oye, pero ese fue el video más viral, pero porque también hubo uno en el que sí hubo patines, ¿eh? O sea, sí se agarraron al patín. Sí, no, sí hubo patines. Así que, güey, el que todos vimos, el de ahora sí ya valieron. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.